¿Tienes una discapacidad y estás buscando trabajo? NTI es el líder en la colocación de personas con discapacidad de nuevo en la fuerza laboral. Estamos contratando representantes bilingües de servicio al cliente para trabajar desde casa. Si sabes español e inglés y te gusta ayudar a la gente, este podría ser el trabajo perfecto en casa para ti. Visita ntiathome.org o llama al 877-248-8912. Esto es ntiathome.org o llama al 877-248-8912.